El candidato a la alcaldía de Madero por la coalición Porta Amolipas al frente de Andrés Zorrilla Moreno, señaló que esta vez la gente no escuchará promesas, sino que calificará los hechos en el caso de los candidatos en busca de una reelección. De todas las formas en que se vea sin congruencia alguna, tomando en cuenta que Madero ha venido haciendo ya su propia historia, que Madero está conectado, que Madero sigue con una historia real, sustentable, concreta en cuanto a este proyecto de hacer historia en nuestro municipio. No tenemos que ir a buscar historia en ningún lado. Madero empezó a hacer historia a partir de junio de 2016 que la gente decidió que Tamaulipas cambiara. En el primer día de campañas, dando inicio con un recorrido en la zona centro de Ciudad Madero, en compañía de su planilla y militancia de la coalición, Andrés Zorrilla fue claro al decir que el primero de julio será calificado por la ciudadanía madrense. En cuanto a la opinión de la gente por este proyecto, es que esta vez la gente no califica promesas, la gente califica hechos, la gente no especula y no tiene hipótesis de lo que puede hacer un candidato. En este caso de la reelección y por cuanto a Ciudad Madero se refiere, concretamente la gente va a calificar lo que se ha hecho para darnos de nueva cuenta su confianza. E insisto, lo importante en esta calificación es que la gente sepa que si en año y medio Madero ha cambiado, podrán esperarse de los próximos tres años y medio un cambio radical y total en todos los sentidos. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.